Bien, señores, saludos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este Facebook Live desde nuestra plataforma de López Méndez Service. Muy orgulloso de ustedes porque siempre nos prefieren, siempre nos siguen a través de este Facebook Live que hacemos cada jueves a las seis quince de la tarde. Iniciamos un par de minutos antes para que usted vaya compartiendo el video, vaya comentando con su amigo, con su vecino, con aquel que está en peticiones familiares, con aquel que quiere buscar visa hacia Estados Unidos, vaya comentando y compartiendo porque aquí tenemos muchas informaciones importantes en esta tarde. Saludos, licenciado Méndez. Saludos, señor López, saludo a nuestra queridísima secretaria, la señorita Gloria López, y obviamente toda la colectividad de esta gran nación que es la nación cibernautas, porque tú tienes la facilidad de llegar a todo el mundo, a tantos hogares y no hogares porque la gran mayoría de personas se conectan a través de su móvil y para nosotros, a López Mendes Service, Jorge Mendes, Gregorio López, es sumamente importante estar con ustedes. Se recuerden, somos López Mendes Service, estamos en la carretera Tamboril-Santiago, eso es Plaza LMS, y usted puede contactarnos al teléfono 809-734-8570, como siempre, la interacción con todos ustedes, y como siempre, temas de mucho interés. Así es, entonces, hoy vamos a hablar, señores, después que ustedes se conecten, que ustedes compartan live con sus amigos en su muro, vamos a hablar hoy del proceso para someter peticiones familiares desde los Estados Unidos. ¿Cuál es el paso a seguir o los pasos a seguir para usted someter una petición? ¿Quiénes califican para someter una petición para peticionar a su familiar acá en la República Dominicana o cualquier parte del mundo? Además, vamos a decirle en qué mes van trabajando las peticiones con el boletín de visas que siempre está actualizado. Así es, vamos entonces de inmediato a pedirle a ustedes que por favor comparten el video, así podemos llegar a más cantidad de personas. Iniciamos de inmediato con el boletín de visas actualizado de este mes de enero del año dos mil diecinueve. F1 que son los hijos mayores de edad, solteros, hijos de ciudadanos americanos. En la actualidad están trabajando agosto veintidós del dos mil once. F1 agosto veintidós, dos mil uno. Tiempo de espera, siete años y cuatro meses. F1. Correcto, los F2A son los esposos e hijos menores de veintiún años que han sido pedidos por residentes permanente legal de los Estados Unidos. Ya están trabajando aquellas peticiones del ocho de noviembre del dos mil dieciséis. Ocho de noviembre del dos mil dieciséis. Cuando usted como residente pide su esposa, pide sus hijos menores, es una categoría que está durando dos años y un mes y es la categoría F2B. F2A. F2B son los hijos mayores de edad, solteros, hijos de residente permanente. En la actualidad están trabajando marzo quince del dos mil doce, marzo quince dos mil doce. Tiempo de espera, seis años, nueve meses y diez días son los F2B. Correcto, los F3 son los hijos casados que han sido pedidos por ciudadanos americanos. Categoría F3, hijos casados que han sido pedidos por ciudadanos americanos, ya que los residentes no pueden pedir hijos casados. Están trabajando en este momento las peticiones que se formularon el quince de agosto del dos mil seis. Aquellas peticiones que usted sometió, que usted envió al servicio de inmigración, el quince de agosto del dos mil seis, ya le están llegando las citas consulares, categoría que está durando doce años y cuatro meses. Doce años y cuatro meses, la categoría F3. Finalmente, la más extensa de las peticiones es la F4, que son los hermanos de ciudadanos americanos. Están trabajando mayo veintidós del dos mil cinco, mayo veintidós del dos mil cinco. Tiempo de espera, trece años y siete meses, trece años, siete meses, F4, tiene la ventaja al igual que la F3, que junto a usted, si si las incluyen, estarían su pareja, su esposa, y todos los hijos menores de veintiún años que al momento de la cita, pues, no hayan cumplido la mayoría de edad. Correcto. Bueno, pensaba que estábamos transmitiendo desde nuestra página López Méndez Service. Estoy transmitiendo sin querer queriendo desde la página oficial nuestra, que es la de Gregory López, pero lo que hice fue que ya compartí en la de López Méndez Service. Esperamos que usted también haga lo mismo. No sé si ya usted compartió. Sí, ya compartí. Entonces es importante. Vayan formulando sus preguntitas, no importa cuál sea la pregunta del mundo migratorio para Estados Unidos, Europa, que es el espacio Schengen, comprende veintiocho países y Canadá. Hagan sus preguntitas cortas, pero que tenga la idea, no importa. Pueden hacerla en todas las preguntas que ustedes quieran, pero traten de hacerla bien corta para poder leerle, leerlas todas y obviamente cualquier inquietud, favor, no las hacen saber. Entonces el tema de hoy es cómo es el proceso de la petición. Sería bueno, importante el iniciado López determinar quiénes pueden pedir un residente y quiénes pueden pedir un ciudadano. Muchas veces vienen personas acá que mi novio me quiere pedir. Lo primero le decimos tu novio es ciudadano americano. No, entonces no los residentes no pueden pedir a los novios y vamos a decirle para que Gregory le diga quiénes van a pedir o quiénes pueden pedir los ciudadanos. Vamos a decir a quienes pueden pedir los residentes. Anote ahí por favor. Los residentes sólo pueden pedir a sus esposos o esposas solamente y a sus hijos menores de edad y a sus hijos mayores de edad, pero que sean solteros de ahí en adelante no pueden pedir a más nadie. Reitero a sus esposos o esposas y a sus hijos no importa que estos sean mayores de edad o menores de edad. Lo importante que sean solteros y son mayores de edad. El proceso dura seis años, nueve meses. Si son menores de edad, al igual que los esposos, entonces va a durar dos años y dos meses. Correcto. Antes de continuar con los ciudadanos americanos a quienes pueden pedir, pues vamos a pedirle que sigan formulando las preguntitas y sigan compartiendo este live para que las informaciones migratorias lleguen a todas partes del mundo y que lleguen a todos. Entonces ya Méndez explicó profesionalmente a quienes pueden pedir o peticionar los residentes en los Estados Unidos. Ahora los ciudadanos pueden pedir a sus esposas, pueden pedir a sus hermanos, pueden pedir a sus hijos, a sus hijastros, a sus padrastros, a sus padres también, a sus hijos casados, menores, mayores, como quiera, hijos menores, mayores y hasta casados. O sea que el ciudadano tiene todas esas ventajas, todo ese prestigio, ¿verdad? Ese privilegio. Ese privilegio y es por eso que nosotros le decimos a nuestros amigos residentes en los Estados Unidos, aprendan el inglés básico, acumulen el tiempo necesario para ustedes hacerse ciudadano que son cinco años y si se fueron a través de su esposo, verdad, ciudadano americano, su esposa, son tres años para que ustedes tengan el privilegio también de pedir prácticamente a todo el árbol familiar. Sí, de manera indirecta yo decía que pueden pedir sus cuñados y de manera indirecta pueden pedir sus sobrinos. ¿Por qué? Cuando usted pide su hermana, van incluidos los menores de esa hermana, que son sus sobrinos. Y cuando te pide a su hermana o a sus hijos que es casado, también ella va a incluir a su esposo. Entonces decir que también podemos incluir a nuestros nueros, a nuestras yernas, con mentira, nuestras yernas, nuestros yernos y nuestras nueras, al igual que nuestros cuñados y nuestros sobrinos. Por eso la importancia, como decía López, de convertirnos en ciudadano americano, que ya tenemos otro día para eso, explicarle también otras ventajas que tiene usted ser ciudadano americano. Así es. Hay algo, licenciado, como que no entiendo en este punto por qué los residentes tienen más privilegio que los ciudadanos americanos. Por ejemplo, hay una categoría que es la F2B. Aquí un residente pidiendo sus hijos mayores le dura menos que un ciudadano americano en la categoría F1. Cuando un ciudadano americano peticiona a sus hijos mayores, solteros, esa categoría dura siete años y cuatro meses. Sin embargo, sin embargo, si ese residente quien estaba pidiendo, el familiar, solo le va a durar seis años y nueve meses. O sea que en este, en esta categoría, los residentes tienen esa ventaja. Así es. Correcto. Entonces, ¿cómo inicia el proceso de pedir un familiar acá en la República Dominicana? Vamos a hablar de la República Dominicana porque estamos transmitiendo en vivo y nosotros prácticamente trabajamos para los dominicanos desde República Dominicana, pero es lo mismo en cualquier parte del mundo, excepto que en algunos países en la categoría pueden durar un poco más. Así es. ¿Cómo inicia todo? Correcto. Inicia que no es más que alianado el formulario llamado I-130, que casi para todos los procesos, a excepción de la petición de novios, siempre se va a utilizar este formulario. Es un formulario que tiene unas doce páginas. Ahí va a contener información, nuestra biografía prácticamente completa, nombre de nuestros padres, nombre de nuestros hijos, si hemos sido casados, dónde trabajamos, nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro email, etcétera, etcétera. Esto inicia en la, en el departamento de migración o PUSIS por sus siglas en inglés. Esto aquí va a depender el tiempo de la aprobación, desde que sometemos los papeles, entonces nos dan una notificación, nos dicen que ya ha sido recibido, ser el famoso no a uno. Y posteriormente ya. Esa es su fecha de prioridad. Va a depender cuál es la categoría, entonces nos indican, nos notifican que ya ha sido aprobado, que ese es el no a dos. Pero ya eso va a depender el tiempo, depende, depende de la categoría. Entonces, cuando en la UCIS, eso, con esto inicia, entonces después que esto es aprobado, va a un departamento que no es de migración, que se llama Centro Nacional de Visas o National Visa Center, que nace una visa center, es precisamente, que nos dice a nosotros, nos manda el famoso preaviso, nos manda a pagar la cita consular, nos manda a pagar la FIDEIVI. Entonces, eso es lo que se conoce en National Visa Center. Entonces, en Grego le voy a explicar después que tenemos aprobado en National Visa Center, que ya posteriormente nos mandan a llenar el formulario de ese dos sesenta, que tenemos que hacer los análisis médicos, que tenemos que ir a que tenemos que ir a Galería 360 tomando las huellas. Entonces, el señor López, vamos a entregarle que ya National Visa Center nos notificó que ya tiene la documentación, que está todo correcto, que ya su documento salió de migración. Entonces, por lo tanto, yo sé lo que van a procesar ya su caso. Correcto. Entonces, como explicó el licenciado Méndez, todo inicia con la forma I-130. Esto, pues, después que es aprobado por el servicio de inmigración, pues pasa al National Visa Center. Entonces, aquí, pues, agotamos el tiempo necesario dependiendo de la categoría. Sin desesperarse. Sin desesperarse. Y usted sabe que si es una F1, el tiempo de espera son siete años y cuatro meses. Si es una F2A, el tiempo de espera son dos años y un mes. Si es una F2B, el tiempo es seis años y nueve meses. Si es una F3, el tiempo son doce años y cuatro meses. Y una F4, que el tiempo son trece años y siete meses. Dependiendo de la categoría, pues, entonces, el National Visa Center se va a tomar ese tiempo para luego, cuando tengamos ya lo que es una visa disponible para usted, ellos van a notificarle y le van a enviar lo que es el derecho a pagar su cita. Lo que ustedes le llaman el preaviso es la notificación del National Visa Center diciendo que vamos ya al último paso. Mándame tu certificado. Exacto. De no delincuencia. Mándame tus actas de nacimiento. Evidencias. Mándame el pasaporte, por favor. Evidencias. Mándame evidencias. Exacto, en el caso de matrimonio, sobre todo. Correcto. Y también. Es más, que aunque no se la piden, mándelo todo, que nada sobra. Muchas veces también ellos podrían pedirnos evidencias de ADN, de los padres nuestros, ¿verdad? Todo va a depender lo que ellos necesiten. Nosotros lo que tenemos que hacer es enviar, si ellos nos piden un documento hoy, enviarlo mañana, enviarlo lo más pronto posible para que no se paralice nuestro proceso, porque ese tiempo es exactamente el tiempo que ellos tienen destinado, siempre y cuando nosotros no atracemos el proceso. Si el caso dura siete años y cuatro meses y usted lo paraliza, el proceso por cuatro meses sin enviar los documentos, entonces le va a durar siete años y cuatro meses, más cuatro meses que usted paralizó el proceso. Y eso es muy importante tenerlo presente. Entonces, después que ya hicimos el preaviso, esperar la cita. Aproximadamente, después que pagamos todo, eso puede llegar de 45 días a 60 días. Correcto. Aproximadamente la cita. Y qué pasó, qué es lo que sigue después de la cita. Bueno, simplemente si tenemos cita para el 19 de febrero o el 20 de febrero, vamos a programar nuestra cita para tomar los datos biométricos en Galería 360 para el día primero de febrero, por ejemplo. Por lo menos 15 o 20 días. 15 o 20 días antes. Y ese mismo día aprovechamos y vamos y nos hacemos los análisis consulares. Un solo día para Santo Domingo, para no perjudicar, no es verdad, porque la gente tiene compromisos. Por ejemplo, las huellas, usted se la podría tomar incluso hasta un día antes de ir al consulado, pero lo que pasa es que como son 15 días los análisis o 20 días aprovechamos ese mismo día para hacernos las huellas, tomando las fotos y tomando las huellas. Entonces, ¿qué vamos a llevar a Galería 360? Bueno, vamos a llevar la confirmación del DS260, que se parece mucho al DS160 y vamos a llevar también el perfil, o sea, la hoja del perfil que creamos y la hoja de la cita. Llevamos esto a la Galería 360 junto con el pasaporte, nos tomamos las huellas y ya al día del consulado vamos a llevar prácticamente eso mismo y le anexamos otras cosas. Por ejemplo, ¿qué le vamos a anexar? Le vamos a anexar el documento de no delincuencia, le vamos a anexar también el acta de nacimiento legalizada de cada uno de nosotros, cada una de las personas que vayan, el DS260, vamos a anexarle también las evidencias, lo de la FIDEV y su support también, las evidencias de la persona que es responsable de su caso y prácticamente esto. Si eres casado o acta de matrimonio, si te ha divorciado, entonces el acta de divorcio, de los divorcios, acta de nacimiento de tus hijos, si están siendo incluidos y aunque no sea incluido, bueno, que los lleve para que conste que usted obviamente está ratificando que esos son sus hijos. Claro, entonces ahí lo más que va a pasar es que a usted le van a dar su visa, si a través del matrimonio y el matrimonio es fraudulento, podrían dejarlo en proceso administrativo, de investigación, hasta ver lo que pasa. Es importante, excelente pauta la suya, que si usted, si su visa que usted está buscando es a través de un matrimonio, aunque el matrimonio sea de verdad, aunque tengan hijos, por favor, busquen asesoría, coordinen las respuestas. Correcto. Porque en esta oficina hemos tenido desgraciadamente la experiencia de varias personas que con hijos de siete y nueve años han declarado el matrimonio fraudulento y por lo tanto el proceso lo han dejado caer, toda vez que ellos han sospechado que no obstante existía una relación entre esas personas, el matrimonio fue concebido con la única intención de hacerle documentación a la otra pareja. Entonces, ¿qué es importante en esto? Coordinar las ideas porque pueden preguntarte cosas íntimas, preguntarte quién es el mejor amigo de tu esposo, de tu pareja, cuál es su equipo de bebol favorito, qué tipo de bebida le gusta, de qué lado se acuesta, el tipo de fragancia, el tipo de colonia, cómo le gusta el café. Eso es prudente que ya que usted ha hecho una impresión, gaste un par de pesos más y vaya bien asesorado con la finalidad que su caso no quede en investigación o en su defecto le sea rechazada dicha petición. Correcto. Entonces, si es a través del matrimonio, evidencias de nuestro matrimonio, si es un novio que te está pidiendo con una K1, evidencias del noviazgo, si es tu padre, pues la única evidencia es el acta de nacimiento, ahí que demuestra que usted es hijo de ese papá. Y el papá no tiene ni qué venir. Ahora, si es esposo o novio, no te lo piden, pero es obligatoria prácticamente la presencia, salvo que tengan dos o tres muchachos y ella pueda justificar que por asuntos de trabajo o enfermedad no pudo venir a la cita. No hay más, por ejemplo, si es ciudadano americano, digo esto, digo esto porque nadie se casa por papel prácticamente con un residente. Todo el mundo lo hace con un ciudadano, entonces cuando usted es residente quizás no sea tan incómoda la entrevista, pero cuando es con un ciudadano, no hay hijos y hay una gran diferencia de edad, la entrevista es un poquito complicada. Así es. Entonces hay que estar bien asesorado. López, vámonos para las preguntas. Vámonos para las preguntas, entonces tenemos a nuestra hermosa secretaria, la Mayimba López, que nos va a decir quiénes están escribiendo y qué están escribiendo para nosotros, darle la mejor respuesta. Antes de Gloria iniciar con la primera pregunta, quiero decirle que tenemos un número disponible, ahí es el 809-734-8570. Usted nos puede llamar ahora mismo y sacamos su llamadita al aire, nos hace la pregunta y no tiene que escribir. 809-734-8570, que es el teléfono de la oficina López Méndez Service. Adelante Gloria. Saludos chicos, nos dice Jack Félix. Buenas tardes, mi hija es ciudadana americana y hace 11 meses, me sometió los papeles, ¿qué tiempo debo de esperar para recibir mi cita? Precisamente le queda un mes, ya debería tener cita, porque es un caso que dura un año o menos de un año, pero ya dile que está al doblar la esquina su caso. Nos dice Francisco García, después de llegar la aceptación, ¿cuál otro documento llega? Esperar el tiempo, que te va a depender de quién te está pidiendo. La categoría, la categoría y ahí sabemos el tiempo que te queda, pero cuando ya nos aceita en el caso, ya estamos ganando, tenemos nuestro pleito prácticamente ganado un 50%. Yo diría que más, porque ya sí, sí, eso es un colador. Si sale todo bien en la inmigración, quiere decir que todo está correcto, ya va a depender de ti, de tú presentar la documentación que nace una visa, se solicite y las pruebas entonces en el consulado que ellos te vayan a requerir. Seguimos. Seguimos, nos dice Joanny, buenas tardes, si estás en cicla o data crédito, ¿eso afecta una petición? No, para nada, lo que tú no puedes estar es fichada en la Procuraduría de la República. Inclusive, jovencita, si usted busca una visa de un inmigrante, como es el caso de la visa de paseo de turismo, tampoco en nada afecta, para nada. Ahora, multas, sí tiene que pagarlas, tanto para residencias, tanto para visas. Bueno, dice María Durán. Un poquito más alto, Gloria, por favor. Si fui a renovar el pasaporte y me dijeron que tengo que sacar una nueva cédula y esos papeles me lo enviaron para allá, todavía no me han llamado desde aquí. Debe esperar el proceso de la cédula para entonces renovar su pasaporte. Quizás no actualizó su cédula, la verdad. Está extraño eso, porque debe tener sus huellas biométricas. Quizás, como dice Gregory, no sacó a tiempo su huellas. Y hay que ver qué tipo de pasaporte, si es dominicano o es americano. Exacto. Sería bueno que la señorita vuelva y escriba para ver de qué estamos hablando. Vamos a pedir a María que nos aclare la pregunta. Seguimos con Miranda Peña, que nos dice, mi esposo pidió a sus hijos, luego falleció. ¿Qué procede? Va a depender si es ciudadano o es residente. Y si el caso estaba probado. Y si el caso estaba probado. Si el caso ya había salido de migración, no hay ningún tipo de problema. Otro familiar puede continuar su caso. Obviamente tiene que elevar una instancia, tanto a la migración como a National Business Center, explicando, haciendo las explicaciones del lugar, pero cualquier otro familiar puede continuar su caso sin ningún tipo de problemas. Seguimos. Mi marido se casó con una canadiense. Cuando fue a la cita, negó haber tenido hijos, pero tenía uno. Él se fue a Canadá, se divorció a los cinco años. Tuvimos un segundo hijo, nos casamos en el 2018. ¿Le afectaría? Nos casamos en el 2018. ¿Le afectaría para...? Ok, esa es la idea. Para pedir, bueno, para pedir al primero, habría que ver dónde fue que lo negó, porque... Haber negado al niño para el proceso de migrar, de... Con intención... Para Canadá ahora. Ok. Bueno, yo lo veo como fraude. Fraude, porque posiblemente él haya, de verdad, no haya incluido el primero pensando que se le iba a ayudar. Entonces, para emigrar al primero, es posible que tenga alto grado de problema toda vez que hay un fraude, porque usted no incluyó un documento importante, como es las actas de los niños, pensando que lo podía perjudicar. Tendría que poner una buena excusa. Así es. O pedir un perdón. Bien, nos dice Morenita Torres de la Cruz. Una pregunta. ¿Un tío puede pedir a un sobrino mayor de edad? El tío es ciudadano. No, los ciudadanos no pueden pedir sobrinos. Dijimos al principio, a quienes pueden pedir los ciudadanos americanos, que son su esposa, sus padres, sus hijos, menores y mayores, solteros o casados, sus hermanos, sus hijastros y sus padrastros, no sobrinos. De la única manera que podría ser incluido. Correcto. Si él pide a su madre, o sea, a su hermana, y la... Hermana que le hagan los menores. Y la hermana que le hagan los menores. Entonces, por el caso de él, no puede porque ya es todo un talaján. Correcto. Guadirre Inoso. Buenas tardes. Mi madre es residente legal y tiene una petición de marzo del 2014. ¿Qué tiempo nos falta para terminar el proceso? Entonces, están trabajando ahora mismo, amigo mío, marzo 15 del 2012. Estamos hablando de dos años. Y lo importante es que se ponga a estudiar inglés. Ya usted está a la ley de hit y donde usted va, lo que se habla es inglés, aunque en el Bronx, en español puro. Pero para usted conseguir... No, todo en Nueva York. Sí, pero para usted conseguir un buen empleo, debe de saber inglés. Julia de la Cruz nos pregunta, para pedir un novio, ¿te va a decir los requisitos? Ok, los requisitos son... Llenamos un formulario que se llama el I-129-F. La petición es K-1, es un proceso rápido de menos de seis meses. Hay unos requisitos, y es que usted debe haberse visto en persona mínimo una vez durante los últimos dos años, entre otros requisitos. Pero eso es muy rápido. Uno importante es que uno de ellos tiene que ser ciudadano americano. Correcto. Soltero, divorciado o viudo. Exacto. Armando Mónica pregunta, dice mi hermano Gregorio, ¿es cierto que si uno viaja cuatro veces al año puede causar problemas? Todo va a depender, depende de sus chelitos, sus ingresos, ¿verdad? El tiempo, pero mayormente ellos lo que no les gusta es que usted dure muchos tiempos allá. Que se ponga a trabajar. Un mes, dos meses, tres meses, se ponga a trabajar, le dé mal uso a esa visa, pero viajar tres, cuatro veces, cinco veces no implica nada. No tiene nada que ver. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Usted es una persona turista, si usted viaja mucho porque puede, entonces usted le está gastando a ellos. ¿El príncipe viaja toda la semana? Sí, sí. Depende también con el tipo de visa que usted lo haga, con la frecuencia que usted lo haga, y depende mucho del trabajo que usted tenga. Por ejemplo, si usted dice que usted es, que usted trabaja, por ejemplo, en una zona franca y que usted gana 10 mil pesos mensuales, no es verdad que usted va a viajar cinco y seis veces al año. O sea, depende del trabajo que usted tenga. A menos que su esposo le esté pagando. Llegaría una vez al año. Exacto. Todo va a depender del trabajo que tú tengas. Así es. Nos pregunta yo, Edita Vares, petición de hijos mayores de edad, ¿a qué año está trabajando? Depende quién está pidiendo, si es ciudadano o residente. Si es ciudadano está, están trabajando agosto 22, 2011, si es ciudadano americano y si es residente, 8 de noviembre del marzo 15 del 2012. Así es. Marzo 15 del 2012, si es residente. Pedro Morales, tengo dos años y un mes esperando, si da qué tiempo me quedo descuido. ¿Quién pide? Diga la categoría primero, Pedro. ¿Quién pide? Señores, vamos a pedirle, por favor, que compartan el live, este Facebook, si usted es tan amable y quiere que los demás, sus amigos, también se enteren de estas informaciones migratorias, aquí, en este Facebook Live, pues compartan, por favor, con nosotros, y así las informaciones llegan a más personas. Y recuerde que este live es los jueves a las 6.15 de la tarde desde López Méndez Service, o también desde nuestro Facebook personal de Jorge Méndez y o Gregory López. No, y recordarle también que estamos los sábados, al mediodía, en la monumental 100.3 FM. Correcto. Como la gente dice, la emisora de Gutiérrez, es verdad que Gutiérrez la tiene pegada a la emisora, entonces. Tony Paracha la tiene pegada. No, es el rey, es el rey de la FM del Cibao. Entonces, ustedes nos ven ahí o nos escuchan, y también nos ven a través de Facebook Live, todos los sábados a las 12 del mediodía, hasta la 1.30 por monumental 100.3. Y recuerde que nos pueden llamar al aire aquí mismo, ahora al 809-734-8570 para formular sus preguntas, no importa de cualquier parte del mundo que usted nos llame, y no importa la pregunta que sea, siempre y cuando sea del mundo migratorio, le daremos respuesta. Y es gratis, porque nosotros cobramos las consultas, las asesorías, las cobramos. Entonces, aprovechen esta oportunidad que ustedes tienen, que todavía nos quedan como 15 minutos para que usted formule la pregunta del lugar. Adelante, Gloria, con la siguiente pregunta. Adelante, Venezuela. Gracias, Rodríguez. Hola, una pregunta. Mi padre pidió a mi hermano menor en agosto del 2016, y todavía no le llega la acción. Están trabajando noviembre 8 del 2016, y su caso está atrasado. Sería bueno que pase por la oficina y venga a su número de casos para decirle qué ha sucedido en su proceso. Sí, porque muchas veces, lo que dijimos al principio, el National Visa Center nos manda a hacer el siguiente paso y nosotros nos quedamos de brazos cruzados, y se atrasa el caso. Ese caso está paralizado porque ya están trabajando noviembre 8 del 2016, y ella es, o él es, agosto. Hola, yo, noticia Lorena Estrada, yo mandé un perdón, ¿cuándo tarda en llegar una respuesta? Lo mandé en septiembre del 2018. Depende qué tipo de perdón. Está casi, casi. No, fue el 2018. Sí, pero fue el septiembre. Va a depender qué tipo de perdón y dónde fue el perdón. Y ojalá nos diga de qué trata el perdón, porque hay perdones que para residencias no proceden, pero hay perdones que para visas de turismo, de paseo, si proceden. Por lo regular, si lo hiciste a través de el Departamento de Migración, eso toma desde ocho meses hasta dos años, inclusive. Entonces, va a depender, nos gustaría que nos diga de qué trata el perdón para saber si podría tener algún asidero jurídico en términos migratorios. Seguimos. Pedro Morales nos responde sobre que tiene dos años y un mes esperando su cita, que se refiere a la F2A. La F2A, dos años. Ese caso también está un poco atrasado porque precisamente ese tiempo que dura, dos años y un mes, todo va a depender de su fecha de prioridad. Nos gustaría saber cuándo lo pidieron. Exacto. ¿Cuándo lo pidieron? ¿Y qué edad tiene ya? Exacto. Porque si pasaste 21, lamentablemente cambiaste de categoría. Nos gustaría saber qué edad él tiene y cuál es su fecha de prioridad. O sea, ¿cuándo enviar los papeles? Pregunta por aquí, perdón, Gloria, que dónde estamos ubicados. Vamos a darle la ubicación y el teléfono. Carretera, Tamboril, Santiago, Plaza LMS y el contacto al teléfono que también funge como WhatsApp, 809-734-8570. Además, está ahí al frente en la pantalla. Continuamos con Venezuela. Seguimos. Dice Grunet Sosa, dejó una hermana que se casó hace poco en Estados Unidos. Ella tiene dos niños aquí en República Dominicana, pero hay uno de los niños que tiene un problema con su arte de nacimiento y el proceso dura aproximadamente un año o menos. Aproximadamente un año o menos. Ella no sabe qué hacer, si depositar los papeles de ella y el que no tiene problemas o solo lo de ella. Espero por su respuesta. Sería prudente que solamente haga el que no tiene ningún tipo de problemas, porque si tiene algún problema, alguna adulteración, alguna anomalía en las generales, obviamente te van a mandar a rectificarlo. Pero pídete el primer niño, incluyelo entonces ya cuando tú tengas la residencia, entonces pídese al otro niño o en su defecto. Cuando le llegue el preaviso también. Es un proceso que dura como cuatro meses la rectificación. Hazlo de inmediato y exacto. El problema que se allá va a ser ajuste de estatus. Allá no hay preaviso. Entonces, si es allá, si es ajuste, ajusta solamente al niño que está bien. Entonces, posteriormente, cuando tú arregles el problema del niño, a tu esposo que lo pida como hijasta. Una pregunta, ¿los hijos están allá o están aquí? Deben estar allá. No dice. Dice, Jarpito, una pregunta. Ok. Tengo una hermana que se casó hace poco en Estados Unidos. Ella tiene dos niños aquí en el red. Ok, aquí. Pero hay uno de los... Ah, pues no puede ajustar el problema. No, déjalo ahí ya, Gloria. Lo que hay que hacer es, si se casó allá, me imagino que fue con un ciudadano americano. Ahí lo que debe hacer es hacer su ajuste de estatus. Y el padrastro, pues lo que va a hacer es peticionar el niño que no tiene problema. Y cuando resuelven el problemita del otro niño, entonces lo peticiona también. Así es. Porque es el padrastro que lo va a pedir. No puede ajustar porque el niño está aquí. No, no, el padrastro lo va a pedir a los dos. Correcto. La Luis Polanto nos dice, mi novio es residente y me gustaría saber, cuál proceso es más rápido, que me pida como novio o casarme. Que se case. Porque remember, remember, jovencito, Jean Carlos es, Jean Luis. Los residentes, lo dijo Gregory López hace como cinco minutos, no pueden hacer peticiones de novio. Solamente, eso está exclusivo para los ciudadanos americanos. Es residente él. Ella es el residente. Ella es el residente. Correcto. Seguimos. Cásate con tu muchacha, cásate con ella, que tú en dos años estarás allá. La Pidia, queremos vivir en RD, yo soy dominicano. Venga, venga. Es la misma persona que está haciendo la pregunta de si casarse o que le haga la petición o no. Que ya, no, ellos son dominicanos y quieren vivir aquí. Él dice, ah, no, no, esta persona quiere saber si trabaja con residencia dominicana o su esposa es europea. No, lamentablemente nosotros no sabemos nada de residencia. Bueno, nosotros, por ahí está el pergamino. Gregory y yo dimos como 10 viajes de Santo Domingo a hacer un diplomado sobre residencia. Dominicana. Y estatus migratorio dominicano. Pero como nunca lo ejercimos, se nos olvidó. Porque ustedes saben que ahora que están llegando aquí los venezolanos. Y ustedes saben que un puro haitiano lo que gana es para jugar número y para comer. Entonces, no tenemos a quién recomendar. Nosotros es una gran preocupación que tenemos porque desconocemos personas que sepan bregar con residencia dominicana. No sabemos realmente. No, y sobre todo que tenemos instituciones que no ayudan a la gente a hacer un buen trabajo. Solamente hay que ir a Santo Domingo como tres días. Imagínense usted, como nosotros le damos la oficina abandonada. No tiene sentido. Seguimos. Se nos dice una pregunta. El presidente canceló ayudar a padres de hijos que sirven a las fuerzas armadas de Estados Unidos. No, no, no. No está prohibido. Lo que usted no debe aceptar ninguna ayuda porque usted entonces puede ser tildado de carga pública. Ahora bien, si usted es ciudadano americano, coja todo lo que le den. Los ciudadanos americanos nunca van a tener problemas para recibir ayudas ni para peticionar. Son los residentes que reciben ayuda, que posteriormente quieren peticionar a alguien. Entonces, si usted tiene necesidad y usted recibe ayuda, ¿cómo ustedes creen que le van a aprobar un caso? Para usted traer otro familiar también a recibir ayuda porque se va a presumir que si usted la recibe, también el familiar que usted lleva a Estados Unidos la va a recibir. Correcto. Seguimos. Seguimos. Si una persona está pedido por su madre ciudadana y tiene un niño de 13 años y quiere agregarlo y ese niño es de crianza, ¿qué debe hacer los pasos para hacer? Si es de crianza, no se lo puede llevar, no lo puede incluir porque es de crianza, lo está diciendo. Debe ser una persona que está adoptada. Exacto. Tiene que ser una adopción. Una adopción. Y antes de que cumpla los 16 años y habría que ver si le van a... Bueno, si está adoptado legalmente se lo van a hacer, pero trate de hacer el proceso rápido antes que ese muchacho cumpla más de 18 años de edad. Y lo que podría ser también a través de sus padres conseguirle una visa de paseo, pero a través de sus padres, los padres del muchacho. Recuerden que existe una conexión que son las actas de nacimiento, las actas de matrimonio, actas de defunción. Todo eso hace que funcione el consulado y todo para usted poder demostrar el vínculo que existe entre el beneficiario y el peticionario. Seguimos. Francisco Polanco nos dice cuáles son los documentos que hay que sacar para solicitar visa. Ninguno. Bueno, en este momento nosotros siempre decimos que lo más importante es usted creerse que esa visa será suya. Tener pasaporte y una buena asesoría. El consulado le está dando visa a cualquier persona. Que ellos entiendan que no es un peligro para quedarse de manera ilegal en los Estados Unidos. Sobre todo buena asesoría. El adicto ya lo quiere saber si puede una menor de edad buscar visa. Sí, depende. Todo va a depender. El motivo. Sí, recuerden que menor de edad es 18 años. Hacia abajo. O menos de 18 años. Entonces, si sus padres no tienen visa, prácticamente la oportunidad, si no es que va con un abuelo, es mínima. Salvo que no sea hacer deporte, una actividad artística, cultural. Va a depender. Pero pasear, pasear, ahí sí no. Ok, seguimos señores. Anímese, anímese. 809-734-8570 para sacar llamaditas al aire. Pueden seguir escribiendo a través de nuestro chat de este Facebook Live. Recuerda que este Facebook es todos los jueves a las 6.15 de la tarde desde nuestra oficina López Méndez Service y desde nuestra plataforma de nuestra oficina López Méndez Service en Facebook, Instagram, YouTube y también de nuestro Facebook personal de Gregory López y Jorge Méndez. Estamos sábados a las 12 del mediodía en Monumental 100.3 FM. Jueves 9 de la mañana estamos a través de Mortal 99.1 y los lunes estamos a través de Teleunión para todo el país con el príncipe Juan Alberto Peña, siempre con las mejores orientaciones del mundo migratorio. Agradecer a Dils y a Liz, que está con nosotros, a Yocasta, a María, a Nelly, su prima. Correcto, saludos. José Ramos, Rubén Rosario, el novato, a Jake Félix, a Ana Reyes, Francisco García, Ángela Capellán, Claribel, Stevenson Pichardo, Stevenson, tengo que hablar contigo, Braulio Martínez, atención Braulio, me quedé esperando tu llamada, a David Ramos, nuestro amigo David García, perdón, Giovanni, María, Ledesma, Geraldo, Ledesma, un abrazo grande para usted. Yo creo que Gerardo, mi hermano, Gerardo creo que está, creo que por Italia que está. Sí, está por Europa, por ahí. Exacto, así es. Y tiene mucho que no viene. Yo creo que vino, se comenzó en estos días, no nos dijo nada. José Guareño, María Herr, Amanda Mónica, José Enríquez, Osiris Pérez, saludos para él, también a Joedi, a Larry, no caballero, Pedro Morales, no caballero. A Wadi, a Jen Luis, Lorena, a Pedro Morales, a Kelvin, a Brunette Sosa, también decimos acá que Ramón Alfredo Colón, ese es el companino, el companino, a César Salazar, ya venimos con respuesta, no se preocupen, pero tenemos que darle payola, a Meladis, a Cristian Sánchez, a Diana Martin, a Jeremy Hill. Vamos a saludar a nuestro alcalde Angiolino, que siempre está en sintonía con el Facebook Live, y siempre también pues está compartiendo, ¿verdad? Que esto no es política, pero yo lo apoyo cuatro años más, yo lo apoyo four more, four years more. Ok, bueno, si está haciendo un buen trabajo, no hay por qué cambiarlo. Yo pienso, sí, 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 pero vamos a seguir aquí, vamos a seguir aquí, entonces. La Mayimba tiene preguntas. Sí, tenemos una preguntita de Jeremy Hill. Un poquito más alto, mi amor. Que nos dice, saludo, mi padre fue a los Estados Unidos con visa de paseo, duró 31 días, ahora me está sacando los papeles, tengo dos años, estudio, dependeré de él, es posible obtener el... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene ese niño? No, 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 ¿cuántos años él tiene? Me imagino que es menor, si es menor, sí. Voy a repetir la pregunta porque está un poquito confuso. Vamos a ver. Mi padre fue a los Estados Unidos con visa de paseo, duró 31 días, ahora me está sacando los papeles, tengo dos años, estudio, no pueden tener dos años, están escribiendo, ¿verdad? Espera, espera, no dudo en nada, ahora hay unos muchachitos, ahora hay unos niños que nacen sabiendo. Yo vi un muchachito como de ocho meses. Yo no lo dudo que tenga dos años. Le doy un dato, mire, y si casi tiene 3 con 3 años ya un muchacho, ahora si no es William James Cedis, que con cinco años sabía 14 idiomas. Ok, si es menor puede solicitarle su visa, ya la visa de los menores depende del uso que los padres le hayan dado a esa visa, todo va a depender. Por ejemplo, cuando un papá va a Estados Unidos por dos meses, tres meses, es importante que no intente sacarle visa a sus hijos porque le van a cancelar la suya, posiblemente, porque ellos van a entender que está trabajando. Pero si le dio buen uso a esa visa, un mes, 25 días, 20 días, etc., pues ya automáticamente califica, siempre y cuando tengan menos de 18 años. Yo le voy a decir algo a ustedes ya directamente. Y escúcheme, licenciado, muchas veces, si los muchachos viven con los padres, pueden tener 20, 21 y hasta 22 años. Sobre todo si estudian. Si estudian y viven bajo la tutoría de los padres, pues pueden solicitar su visa a través de los padres. No es tan seguro, no hay tantas posibilidades como si fuera menor, pero se puede hacer el intento. Entonces, ¿qué uno le pide a los padres? Si usted tiene ya su visa de 10 años, 10 años, eso es hasta que ustedes quieran, ¿qué tiene usted que hacer? Fácil. Usted lo que tiene que hacer es ir por menos de 21 días. Si usted tiene previsto llevar a sus hijos menores, entonces ya si usted va con menos de 21 días, prácticamente esa visa de ese menor es 100% segura, pero no me dura dos meses. Ya Gregorio lo dijo, por dos meses, no solamente no se la van a dar, sino que la suya también estaría en peligro. Seguimos. Seguimos. Contrisa Sebastián, ¿qué tiempo dura cuando una madre ciudadana pide a su hijo? Menor o mayor, si es menor. ¿Y qué tiempo dura para que llegue a la residencia y si afecta? ¿Qué más? Si afecta. ¿Qué más que madre es pensionada? No, esa parte no implica nada porque va a tener una persona responsable si ya no tiene la fuerza económica. Todo va a depender del estatus del hijo. Si es menor, le dura menos de un año. Si es mayor, le va a durar siete años y cuatro meses. Y si ese mayor también es casado, le va a durar doce años y cuatro meses, ¿verdad? Correcto. Así es. Doce años y cuatro meses. María Rodríguez nos manda saludos desde Texas. Gracias. Franklin Cabrera dice, hola, mi esposa es ciudadana americana. Mi caso pasó a Visa Center para el trámite de la visa y tengo dos meses en espera. El tiempo me falta. Hay que ver cuándo lo solicitaron. Exacto. Es un proceso que dura menos de un año. Digo, si usted cumple estrictamente con las exigencias de migración, de National Visa Center y del consulado. Yaniri de Rosario. Hola, Jorge. Hola, Gregorio. Saludos para él y para mi amigo Alinson y para Angeri que está viendo el programa El Muñequito Menor. El señor, el más chiquito. Nos dice el niño de los años que es mayor de edad. Mire, buen pendejo, espérese. No, 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 pero ven acá. Debe ser veinte años. Te faltó. No, tiene treinta y un años. No, no. El papá fue número uno. Ven acá, Sebastián. Ven acá. Oh, no. Sebastián nos dijo, ¿fue qué tiempo dura cuando una madre ciudadana pide a su hija? ¿Qué tiempo dura para que le llegue a la residencia? Ustedes hablaron de que dependía de la categoría. Depende de la categoría. Porque el mayor, dice que mayor. Si es ciudadana, siete años y cuatro meses. Y si es soltera, si es casada, le va a durar doce años. Y la ventaja es que se va a su esposo con ella. Dice el Ben Polanco, ¿qué tiempo le faltaría a mi caso? Fue puesto en el 2017, julio 25, fue aceptado mi esposo en un asiento. Dos años y un mes. Si usted hace un cálculo, le resta a 2019, entonces le resta 17, son dos. Ustedes van a depender los meses, ¿verdad? Eso es fácil. Saludito para Jey, que no me sé. Ah, ese es el muñequito, el muñequito menor. Bien, no tengo más preguntitas por aquí. Leíste la de Lisbeth, ¿verdad? Dice el señor Salazar que le repita la respuesta. Pero tiene usted entonces, señor Salazar, que repetirnos la pregunta para nosotros recordar. Claro, porque... Mire, licenciado, vamos a agradecer a Papá Dios que nos regala lluvia. Sí, sí, para la yuca que usted tiene en la loma. Sí, sí. Excelente, señores. Estamos en vivo a través de Facebook. Es un Facebook que nosotros hacemos con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. Entonces, para aquellas personas que están lejos y que no tienen el acceso o la facilidad de venir aquí personal a nuestra oficina. Pero recuerden que nosotros por aquí te orientamos. Ahora, una buena asesoría debe ser ya de manera personal porque necesitamos tener su caso a mano, ¿verdad? Para darle la mejor asesoría. Recuerden que las visas, tanto de no inmigrante como de inmigrante, dependen de la asesoría. O sea, conocemos de casos de esposos con hijos que le han negado la petición, señores, le han negado la visa porque ellos entienden que es fraudulento. Porque usted también puede cometer fraude con su esposo. Usted puede haber, por ejemplo, haberse dejado de su esposo y casarse de nuevo solamente para ayudarlo con fines migratorios. Así es. La visa de Jesús Polanco, yo tengo residencia de Estados Unidos, ¿puedo pedir a mi madre y a mi padre? No. Debe ser ciudadano americano primero. Tú lo que tienes que hacer es buscarle visa a esos viejos hasta que tú te conviertes en ciudadano. Entonces, después que lo hagas, es un proceso que dura menos de un año, caballero. Correcto. La visa de Oliver García, ¿qué dura una petición de madre residente a hijos mayores de edad? Seis años y nueve meses. Seis años y nueve meses. Buenas noches, ¿cómo están esas ilustres? Como un chucho. Saludos, saludos para usted. Y gracias a toda la gente que también nos sintonizan desde Puerto Rico. La Isla del Encanto, un saludo para nuestro amigo y hermano. Esa es la Isla de Rafa Cabrera, es el rey. Y Martín Bretón. Bueno, yo no tengo el placer de conocer personalmente a Martín, aunque le agradezco bastante. Pero lo de Rafa es un fenómeno en Puerto Rico, increíble. Le dicen el gran soberano, el maestrón. Y no se la da, el maestrón. El maestrón, el gran soberano. El chucho de la comunicación. Una persona muy talentosa, muy talentosa. Extremadamente talentosa. Ahora conferencista también, está dando conferencias. Sí, sí. Es un duro, es un duro. Rafa Cabrera. Magima, terminamos. Entonces, señores, ya estamos llegando a la parte final de este Facebook Live. Atención, Aportes, San Víctor. El próximo jueves a las seis, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo un Facebook Live. Yo creo que usted se ponga en sintonía temprano para que nos comparta, para que sus amigos de San Víctor también puedan disfrutar, aprender bastante con nosotros. Y nosotros también aprendemos con ustedes, porque hay que decirlo, de los casos es que uno aprende. Hay amigos casos que, no dice cómo es esto. Así es. Y entonces, posteriormente, les buscamos la solución. Bueno, seguimos, Gloria. Nos dice José Conga, Tineo. Buenas noches. Soy estudiante, termino la carrera de mercodotecnia en la UAS y quiero solicitar visa de paseo. ¿Qué posibilidades tengo? Bueno, todo va a depender. Si está estudiando, me imagino que también está trabajando, porque ya es una persona mayor de edad, puede solicitar su visa, pero que tenga buena asesoría, porque las visas dependen realmente de una buena asesoría. Puede hacerlo. Bien. Villarreal nos dice, mi amiga metió una petición 130 y 485. Ajuste. Las 765 y no mandó los exámenes médicos, pero Migración mandó una hoja amarilla y está pidiendo exámenes. Y dice que espere la entrevista y llene los exámenes. Es que eso es obligatorio. Correcto. Los exámenes médicos, eso es sí o sí. Debe de hacerlo, porque si no, el ajuste nunca le va a salir. Háganos ajustes. Perdón, háganos exámenes. Sin eso no hay nada, porque va a depender entonces. Porque es algo importante, no solamente que usted sea esposo, esposa, que esté en todos los documentos. Pero si usted no pasó el examen médico, usted no va a hacer residencia. Diana Martín quiere saber si la podemos ayudar con el caso del perdón o la buena excusa para Canadá, para que su esposo los pueda guiar a los tres. Mira, sería bueno que tú vengas por la oficina. Te voy a dar el teléfono. 809-734-8570, lo voy a repetir. 809-734-8570. Tú escribes a Venezuela que te va a correr el teléfono y ella te va a decir el día y la hora que vas a venir a la oficina. Porque nosotros, por respeto al cliente y dedicarle tiempo, solamente recibimos por cita previa. Bien, a Porco San Víctor manda las gracias, obviamente. Y Salazar nos preguntó ahorita que por qué no se había respondido la pregunta. La repitió de nuevo, pero sí se había respondido. Se había encarcelado las ayudas a padres de hijos que sirven a la Fuerza Armada. Le hemos hablado que los únicos que tienen inconvenientes son los residentes, los dreamers, los que están por hacer ajuste de estatus, que comienzan a recibir ayuda. O sea, que a partir ya de, creo que fue el día 3 que inició de este año, todo aquel que recibe ayudas federales... Será sindicado como carga pública y el que tiene carga pública no puede pedir a nadie. Simplemente eso. Los ciudadanos que cojan todo lo que le den porque pueden recibirlo. Máximo Pesada dice, excelente hermano Méndez, bendiciones para ustedes. Ah, ese era lo mío, Máximo. Un saludo especial para él. Así es. Señores, nosotros vamos a finalizar este Facebook Live, pero antes vamos a agradecer a todos ustedes por la sintonía, su amable sintonía. Vamos a pedirle que compartan ya en la parte final y decirle que el próximo jueves a las 6.15 de la tarde estamos una vez más Jorge Méndez y Gregory López aquí mismo en este Facebook Live dándoles las mejores orientaciones migratorias y decirle que el próximo sábado estamos en Monumental 100.3 FM. Para la gente que está en los Estados Unidos también nos pueden sintonizar por Facebook porque transmitimos a través de Facebook Live también o sintonizarnos a través de monumentalefm.com y por Tuning Radio. Aquí estamos en nuestra oficina de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerde que atendemos a los clientes con cita previa para darles un mejor servicio. Contacto con nosotros es el 809-734-8570. Ese número usted le tira a la secretaria, la llama normalmente, la llama por WhatsApp o le escribe por WhatsApp y usted programa su cita y usted tendrá la mejor asesoría para que usted pueda conocer en este año 2019 Estados Unidos, Europa o Canadá con visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante o residencia. Aquí en López Mendeservice. López Mendeservice. Alguien me dijo, pero a Japón, a Corea, a Hong Kong, China no se necesita visa. Mire, nadie quiere ir para allá, ni a Rusia, nadie quiere ir para allá. No hombre. Allá no hay dólares ni en euros, para allá no hay nada que buscar. Si no el dominicano no tuviera tanta insistencia para conseguir la visa a Europa y a Estados Unidos. Y a Estados Unidos sobre todo. Y a Canadá que está muy bueno. Me informaron que próximamente, este mismo año, ya los dominicanos, no me lo crean, eso es próximamente, no necesitarán visa para ir a Europa. Sí, pero eso es un gancho fuerte. ¿Eh? Porque usted tendrá que demostrar, a través de la esta, que usted está bien. Califica. Sin embargo, por eso está muy bien. Mire, ya para terminar, aprovechen que está Donald Trump en la presidencia y que ha puesto esto más fácil para la visa a las personas que son, como Gregory, como yo, como la Mayimba, que somos de arroz y habichuelas, que somos personas que no somos ricos. Porque para obtener un visado a Estados Unidos, usted lo que tiene que tener es voluntad y decisión. Más nada. Cuando comiencen a pedir papeles, se va a complicar el asunto. Así es. Así que, señores, gracias. Dios le bendiga. Y nos chequeamos el próximo jueves aquí mismo en Facebook Live desde López Méndez Service. Dios le bendiga. Bye bye. Sean felices. Gracias a Gloria también, que trabajó extra hoy. Está cogiendo la palita con nosotros. Bye bye, señores.